En las últimas horas, unidades adscritas a la Policía Nacional del Departamento de Policía Boyacá, por intermedio de todas sus especialidades, inteligencia, policía judicial, carabineros, así como también uniformados adscritos al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, llegan a zona rural del municipio de Paez. Allí ubican un laboratorio para el procesamiento de alcaloides. Este laboratorio consistía en dos estructuras con insumos, así también tenía un alojamiento para por lo menos 10 personas. Estos elementos fueron destruidos en el lugar y toda la evidencia física y elementos materiales probatorios fueron colocados a disposición de las autoridades competentes. De acuerdo a los peritazgos realizados en el lugar de los hechos, cerca de 500 kilogramos de esta sustancia eran procesados mensualmente. Agradecemos a la ciudadanía, agradecemos a las autoridades todo el apoyo que se le está brindando a la institución para poder realizar ese tipo de operativos, que no solamente permiten luchar de manera frontal contra el fenómeno del narcotráfico, sino también erradicar estas rentas criminales que tanto daño le hacen no solamente a la comunidad, sino en materia de criminalidad. Es un honor ser policía.